No, 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 no. 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 Ahí viene Emanuel. Lola, Emanuel, ¿qué pasó? ¿Cómo está el doctor? Muy mal. El golpe en la cabeza fue muy fuerte. Y solo un milagro lo puede salvar. Al parecer es cuestión de tiempo. Ay, Dios mío. Bueno, yo al rato vengo. ¿Estás bien? Sí, yo sí, pero mi mamá lo tiene que saber. Es un primo. Vete con cuidado. Vemos. Y no hay nada que hacer. No por lo que dijo el doctor. Sí, ellas estaban aquí hace unos momentos. A lo mejor se fueron por la puerta de atrás. Venga. Es por ahí. Vamos. No sé, por lo pronto. Vámonos para la casa. ¿Estás loca? Es el primer lugar donde me van a ir a buscar. Ay, pues no sé, mi hijita. Pues ya pensaremos en algo, pero vámonos aquí, por favor de Dios. Es que no puede pasar. No metan nada. Espérate, espérate. No hay alguien ahí. No hay alguien. No hay alguien ahí. No hay alguien ahí. No hay alguien ahí. Perdóname, loca. Perdóname por haberle hablado de una manera que no debí de haberlo hecho. Pero es que tenía mucho resentimiento Y tenía mucho... Y le hablé como no debía de hablarle Sabe a veces... A las personas que más amamos Son aquellas personas a las que más lastimamos Y se me olvidó poner el aval al rato Todas las cosas buenas que usted ha hecho por mí en la vida Yo quería ir a hablar con usted para que hiciéramos las paces Porque usted es alguien muy importante para mí Usted ha sido como un padre Porque usted me dio una casa Me dio su apellido Y usted fue la única persona que se portó bien conmigo En el pueblo No se puede ir, Doc Usted no Mire, usted y yo tenemos que enterrar un pasado Tenemos que dejarlo atrás Y todavía nos queda una historia muy bonita que contar ¿Sabe? Yo quiero que usted esté ahí cuando me case con Lola Yo quiero que mis hijos Conozcan a su abuelo Y que jueguen con él ¿Se imagina si uno de ellos sale, doctor? Perdónenme, Doc Perdónenme, por favor Perdónenme, por favor, Doc Ay, Dios, escucho mis plegarias Yo sabía que ibas a regresar a la casa Mamá, no vengo a quedarme ¿Entonces? Vengo a darte una mala noticia ¿Qué pasó? Siéntate, por favor Mi padrino está muy grave en la clínica ¿Qué? Sí, lo más seguro es que no sobreviva ¿Pero qué pasó? No me digas que tu padre se atrevió No, mamá, no, mi papá no tuvo nada que ver esta vez Pero Valeria ¿Cómo? Lo atropelló con su auto al querer atropellar a Aldonza ¿Pero cómo fue? Mi padrino estaba con ella en ese momento Y al ver que el auto se le venía encima Le empujó Y Valeria terminó atropellándolo a él y se está muriendo No, no puedo creerlo Voy ahora mismo a la clínica Tengo que ir a la clínica No, mamá, escúchame No tiene caso que vayas en este momento Está en terapia intensiva No lo vas a poder ver Tengo que avisarte porque es el único pariente que te queda Buenas noches Doctor, buenas noches Me acabo de enterar de la desgracia que le ocurrió a mi compadre Humberto ¿Cómo sigue? Me informaron que estaba muy, muy grave Sigue igual, Severiano, sin ningún cambio No me digas eso Te lo juro, no puedo creer que Humberto se esté muriendo por ese estúpido accidente Apenas ayer estuvimos juntos y estaba perfectamente bien De verdad no hay ninguna posibilidad de que se recupere Sería muy remoto Pero la verdad no creo que se recupere No me digas eso, no me digas eso Es mi compadre Y tú sabes lo que yo lo aprecio Tienes que hacer lo que sea con tal de salvarlo Por el amor de Dios Lo lamento mucho Pero de veras ya no podemos hacer nada ¿Sabes cuánto tiempo va a estar así en ese estado? A mí no me gustaría que él sufriera mucho No hay manera de saberlo Como ya le dije a su familia Pueden ser horas, días, semanas, meses, no sé Déjame verlo Está en terapia intensiva Tiene prohibidas las visitas Nada más su hija, su esposa y el muchacho Que dice que también es su hijo Han estado con él Pero solo unos minutos Por favor Por favor déjame pasar a verlo Te lo estoy pidiendo como un favor muy especial Tú lo sabes Humberto es el padrino de mi hijo Y es el único pariente Que le queda a mi esposa Está bien Voy a ser una excepción Solo por tratarse de ti No sabes Cómo te lo agradezco Vamos Mamacita Sí Mamacita, no te enamoras Es que no nos... No te pierdas Córrele, córrele Cómo no Ay, mamacita Señoras, baje, por favor No, ni loca Fíjese que no Porque esto es un atropello Porque nosotras no hemos hecho nada Usted no, pero su hija sí No, les juro que yo ni que nada Nos va a tener que acompañar ¿Vale a esa pata? Quedas detenida por el intento de homicidio de tu padre No, yo no fui Se lo juro que yo no fui La única culpable es al don Salco Cel No sabes lo que me duele verlo en estas condiciones Y Dios quiera que no se prolongue mucho su agonía Al menos está sedado Sí Doctor, venga rápido El paciente de la cama sí se puso muy mal Ya, disculpame Perdóname, compadre Pero como dicen por ahí Muerto el perro, se acabó la rabia No, no, no Antes que renuncies a nuestras promesas Que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas De amarnos una vida De amarnos una vida